No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sostentaré Con la diestra de mi justicia El Espíritu de Dios me acompañará El Espíritu de Dios me guardará El Espíritu de Dios me acompañará El Espíritu de Dios me guardará Al salir al entrar Dios me guardará Donde quiera que esté Dios me cuidará Al salir al entrar Dios me guardará Donde quiera que esté Dios me cuidará El Espíritu de Dios me guardará Al salir al entrar Dios me guardará Donde quiera que esté Dios me cuidará Donde quiera que esté Dios me cuidará El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová está sobre mí Porque le unió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel Gloria a Dios, Aleluya El Espíritu de Jehová está sobre mí El Espíritu de Dios me acompañará El Espíritu de Dios me guardará El Espíritu de Dios me acompañará El Espíritu de Dios me guardará Al salir al entrar Dios me guardará Donde quiera que esté Dios me cuidará Al salir al entrar Dios me guardará Donde quiera que esté Dios me cuidará Donde quiera que esté Dios me cuidará